¡Gol! 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 ¡Estábella viejo! ¡Dale viejo, dale! ¡Gol! ¡Dale viejo, dale! ¡Dale viejo, dale! El Echi 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 ¡Gol! ¡Vamos, Newell! ¡Vamos! ¡Un lazo! ¡Ay, para! ¡Vamos . ¡Vamos . ¡Vamos! ¡Vamos . ¡Vamos viejo, vamos! ¡Vamos, Ñuve! Llega a venir y descuentan Lo he hecho a la mierda, güey ¡Buenísimo! ¡Corazo, Toro! ¡Vamos, Vol! ¡Vamos, Vitagas! ¡Parao, parDito! ¡Ala de Messi! ¡Dale Messi! ¡Vosé! ¡Eh! 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 ¡Arriba! 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 ¡Arriba!